Ok muchachos, entonces voy a definir un valor Y, ¿cierto? Vale menos 2. Entonces, ¿cómo sería el primer rango? El primer rango es que Y sea mayor o igual a menos 3. Ah no, mayor estricto. Sí, porque es errado. Y este es menor o igual que menos 1, ¿cierto? Como estos dos deben cumplirse, entonces es un AND. El AND te lo cierro, ¿sí? Y ahora tenemos el siguiente que sería AND, ¿qué sería? Mayor o igual que 5 y menor o igual que 16, ¿cierto? Y todo esto lo une un OR, porque puede estar aquí o en el otro, ¿cierto? Y esto debe darnos true. Miremos el último. Lo mismo también, siempre y cuando... Ah, ¿ya lo definí previamente? Ah, vale 3. Entonces voy a ponerle Y2. Bueno. Entonces, acá ya da. ¿Da? ¿Qué da? True. ¿Cierto? Porque Y vale menos 2 y Y está en este rango. Este rango da verdadero y el otro da falso. Falso o verdadero, ¿qué da? Verdadero. ¿Falso o verdadero da? Verdadero. ¿Eso es esto o esto? Si alguna de las dos es verdadera, entonces da verdadero. Ok, muchachos. Asimismo, pues yo podría preguntarles en el examen algo así. ¿Cierto? Yo podría preguntarles en el examen algo así. Y no debería haber problema. Mírenlo bien. Yo podría preguntarles algo así. Bueno. Entonces, por ejemplo, este va a poner el 0 acá. Por ejemplo, voy a poner un rango acá, menos 15, acá menos 12, acá menos 5, acá menos 3, acá 3, acá 6, y pongamos uno pequeño acá entre 8 y 10. En algunos de esos. Entonces, ¿cómo definimos estos rangos? ¿Qué cambia? Es lo mismo que acabamos de hacer, pero cada uno de estos rangos, ¿qué los une? Un OR. El AND te crea el rango. O sea, el AND te crea cada uno de esto de aquí. ¿Estamos ahí? El AND. Y todo esto me lo maneja un OR. ¿Sí? Eso nos expande el AND y el OR a más de una, a más de dos variables. ¿Sí? El AND siempre va a cumplir algo. Digamos un AND, un AND de falso, verdadero, o sea, digamos de cuatro variables. Por ejemplo, para que no se me enreden. Por ejemplo, yo podría preguntar AND. FALSE. TRUE. FALSE. Por ejemplo. ¿Cuánto me da eso? FALSE. El AND debe ser TODOS. VERDADEROS. ¿Para que sea? VERDADERO. Y tenemos el OR, por ejemplo, FALSE. 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 Y luego tenemos TRUE. ¿Qué me da? VERDADERO. En el OR, ¿para que sea verdadero al menos uno? Debe ser verdadero. ¿Qué pasa con el AND? Debe estar en este rango, o sea, de cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. Y en el OR, basta que me cumpla una. ¿Sí me siguen allí? Entonces, ¿qué pasa? Si el número está aquí, cuando pregunte por este rango que va a dar, va a dar verdadero. Y pues en lo otro va a dar falso. ¿Pero qué pasa? Como cumple al menos uno de los rangos, entonces es verdadero. Vamos a hacer este rápidamente. Entonces, ¿qué me une todo, muchachos? Ya un poco más... El OR. Voy a poner esta variable que se llama Z. Entonces, Z, ¿qué debe ser? Este primero. Mayor o igual que... Perdón, ¿mayor qué? Menos 15. ¿Qué más? ¿Mayor o igual que...? Menos 2. Recuerden, con el mayor o igual, menor o igual, es el primero, es del segundo. O sea, ¿ustedes qué hacen? Para los que estén enredados aún. Ustedes lo que hacen... ¿Sí? Miren, ustedes lo que hacen es este primero, colocarlo en el medio de los dos. ¿Sí? Para que no hayan... Porque vi que habían enredados con eso. O sea, ustedes cogen este primerito, lo colocan en el medio. Entonces, este siempre lo colocan en el medio. ¿Estamos ahí? ¿Cuál es la ley del pollo? Veable, ya que... Dijo duro. ¿Cuál es la ley del pollo? Que es... ¿Qué es cancelar? Que para saber cuál es mayor, en tierra... En tierra, en tierra, hace... En tierra, el número... Que va a poner la cabecita. Sí. De... Que habla... De si... ¿Cuál es el número, el mayor? De si... Ah, ya. A mí me lo enseñaron de la siguiente forma. Como es una boquita abierta Entonces siempre se quiere comer el más grande Me lo enseñaron así O sea que usted cuando ve el mayor El mayor siempre quiere comer el número más grande Entonces que cuando La boquita está apuntando Hacia un número que es más pequeño Entonces no se la quiere comer Entonces por eso es falso Ahí me lo enseñaron así No me acuerdo de eso Bueno muchachos Este es el primer rango Luego ¿Cuál es el segundo rango? Mayor o igual que Menos 5 Luego No Menor o igual que Menos 3 Ahí ya hice el segundo rango El tercer rango Mayor o igual que Que 3 Y menor o igual que 6 Y finalmente Mayor o igual que 8 Y menor que 10 ¿Si o no? Y todo lo une un Por Porque si al menos Eso es uno rango Si es cierto Pues me vuelve a dar ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? No Porque se te daña Lo que pasa es que si tú metes un an Buena pregunta Por ejemplo Si el número está aquí Si tú metes otro an Obligaría que este número Esté en otro de estos rangos Y eso no es Eso no tiene sentido No es correcto O sea Eso es ambiguo Porque digamos Si yo pregunto por menos 11 ¿Cierto? Menos 11 ¿Qué rango cumple? O sea que El número entre 2 ¿Eso se podría Si los rangos se cruzaran ¿No? Si los rangos se cruzaran Se podría Pero Así los rangos se crucen Esta forma de hacerlo Es correcto Porque digamos Si los rangos se cruzan Pues daría más de uno Verdader ¿Si? Por ejemplo Digamos Si tenemos este rango de acá Hagamos un rango cruzado Y que el número Esté ahí Entonces Hagamos un rango Cruzado Entonces Aquí es el 0 Entonces voy a poner Dos rangos Ay caracho Entonces El rojo Va desde Minus 1 Hasta 3 Y el rango Azul No Eh Moral Eh Violeta Va desde 1 Hasta 5 ¿Estamos ahí? Pongamos un número Que esté ahí metido El 2 El 2 Va a dar verdadero Para el rango rojo Y el 2 Va a dar rango Para el Va a dar verdadero Para el rango Violeta Entonces pues los 2 Van a dar verdadero Si Igual los escribimos Como en O sea No hay ningún cambio De como lo hemos programado Se programa exactamente igual ¿Cómo lo programamos? Si el por debajo Si el por debajo Coge ese código Y lo Y lo optimiza En la optimización De código Realmente esto es un rango gigante Entre menos 1 y 5 Si Porque cualquier Cualquier número Que caiga ahí Va a dar Verdadero Por ejemplo Si yo pregunto Por el 4 El 4 Me va a dar verdadero Para El amarillo Pero me va a dar falso Para El rojo Pero como es un or Verdadero Igual Si Realmente En optimización Dentro del código Lo que hace el lenguaje Es Tener ese rango En una sola cosa Si Cuando los rangos Se cruzan Pues se puede Los rangos Se pueden Funcionar Pero para ustedes No complicarse la vida Escribanlo igual O sea Como escribiríamos Este rango Pongamos una variable W Entonces como sería Este rango Recuerden que es un Or Este primer El rango rojo Como sería Mayor 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 que Y menor Igual Igual que Que 3 No te entiendo No, no, no Solo piensen En el rango Rojito El rango rojo Está bien ahí El rango rojo Me dice que es Mayor Estricto que Menos 1 Y menor Igual que Que 3 Y Como sería el rango Como se ve Amarillo Bueno, naranja Y el rango naranja ¿Cómo sería? Mayor Igual Mayor Igual Que 1 Y menor Que Sí Igual Función Ahora Yo podría sencillamente Resumir eso en un solo Rango Que sería Mayor que Menos 1 Y menor que Sí Pero eso es porque Lo puedo hacer matemáticamente ¿Estamos ahí? Eso ya es porque Uno lo hace Pero Ahí está bien escrito Porque ahí funciona Igual Si pregunto por 2 Me va a dar Verdadero en el primero Ah bueno Si pregunto por 4 Me va a dar Falso en el primero Pero verdadero En el segundo Pero por el OR Verdad ¿Sí? Ese es el caso que los rangos se cruzan ¿Sí? Pues Digamos que Lo importante Bien muchachos Preguntas sobre los rangos Recuerden El LAN Me ayuda A Límite inferior Y límite Superior Y el OR Me junta Diferentes Rangos ¿Sí? Estamos ahí El paréntesis Es que no está incluido Y el corchete Es que está incluido Tengan cuidado con eso Porque en los cursos de cálculo Con eso lo rajan a uno ¿Sí? O sea El corchete Es que está incluido Y el paréntesis Es que no Está incluido ¿Sí? ¿Cómo? Si es corchete Es mayor o igual Menor o igual Y si es paréntesis Es menor o menor Exacto Mayor o menor Perdón ¿Sí? Bien muchachos ¿Más preguntas? Vamos a entrar ahora sí ¿Ah? ¿Qué creen que entramos? Funciones